Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy, preparaos, vamos a hacer un bizcocho y también un minión. Tomad nota de los ingredientes. Para ello necesitaríamos 300 gramos de mantequilla sin sal, 350 gramos de azúcar, 6 huevos a temperatura ambiente, 2 cucharaditas de esencia de vainilla, 10 gramos de levadura, 4 cucharadas de leche y 350 de harina tamizada. La elaboración de este bizcocho es algo diferente y es diferente porque os comento, para cubrirlo de fondant tiene que ser un bizcocho que sea consistente, o sea, un poquito más duro. En primer lugar, vamos a tamizar la harina con la levadura. Una vez tamizada, añadiremos el azúcar. Por otro lado, con una procesadora, batimos la mantequilla hasta que quede muy cremosa. Una vez hemos conseguido este aspecto, vamos a añadir los huevos y lo haremos de uno a uno. Hasta que no esté bien integrado el primero, no pondremos el segundo y así hasta terminar con los seis. Todo eso sin dejar de batir. Aunque veáis que tiene mal aspecto, parece que está cortada, no os preocupéis, luego al poner la harina se recupera. Seguimos sin dejar de batir la esencia de vainilla y las cucharadas de leche. Aquí ya tenemos los ingredientes todos bien mezcladitos y ahora necesitamos unos moldes para darle altura al minión. En este caso yo voy a utilizar este recipiente. Viene a medir unos 15 centímetros. Yo os recomiendo en estos casos que como solamente lo vamos a hacer una o dos veces, no os gastéis mucho dinero. Echar mano de lo que tengáis en casa. Os voy a dar un ejemplo. Yo tengo aquí este molde y también tengo esta lata. Esta lata es de conserva y la vamos a aprovechar porque es más o menos el mismo tamaño. La vamos a enharinar y también la he forrado con un papel para poder desmoldar bien. Así que como os comento, echar mano de lo que tengáis en casa. Vamos, para darle la altura, como ya os digo, necesitaremos por lo menos dos. Y para la cabeza he escogido este bol que hace un redondito ahí en medio, ¿veis? Así que como os digo, no os compliquéis la vida. Vamos a rellenar estos tres bol con nuestra mezcla y lo pondremos en el horno siempre precalentado a 180 grados. Así que vamos a distribuir nuestra mezcla. ¡Suscríbete al canal! Y una vez hornearon nuestros bizcochos, que estuvieron unos 35 minutos a 180 grados, los dejaremos enfriar. Ya una vez fríos, vamos a colocarlos en un plato como este. Vamos a ponerle nuestra crema favorita, en este caso es crema de mantequilla, pero podéis poner crema de chocolate, dulce de leche, lo que se os ocurra. Una vez ya lo hayáis cubierto con ese dulce que os gusta, vamos a ponerle este palito que nos servirá para que no se nos mueva mucho. Lo cruzaremos todo por completo y ahora lo cubriremos con el fondant. Como habéis visto anteriormente, mientras que estuvo esto en el horno, yo estuve preparando los colores. Son muy poquitos, así que nos llevará poquito tiempo. Una vez extendida la masa, yo la tengo aquí, en un rollo, vamos a cubrir nuestro bizcocho. Chau. 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 Gracias por ver el video 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 Y con esta videoreceta me despido por hoy Espero que os haya gustado Si es así, dedito arriba, comparte Y por supuesto, no te olvides, suscríbete Chau